¡Qué emoción! Lo único que me faltaría sería la pochoclera esa donde metés la mano al gusano, pero lástima que no se trajo acá y que no tengo un mango para comprarlo, pero bueno. Uy, ahí empieza la película. ¡Amo la ciencia ficción! ¡Aló, gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la franquicia Dune, definitivamente, es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando de lo que tienen que saber antes de ver esta película y después mi opinión sin spoilers, desde la perspectiva de alguien que no leyó los libros, porque a fantasía. Como tengo tantas cosas para decir, decidí hacer un video con spoilers aparte de este, que el calculo estará saliendo el 3 sábado y domingo, abajo en la lista de reproducción les dejo también otros videos que hice, como por ejemplo el primero de la primera película de Dune sin spoilers y el segundo, que es de la primera película de Dune con spoilers. Y también aviso que el lunes seguramente estemos haciendo un debate sobre la película en el canal del Maestro Ciego. Obviamente este es mi punto de vista, abajo me gustaría leer el tuyo. ¿Viste esta película? ¿Te interesa verla? ¿Qué opinaste? Para este video sin spoilers, por favor. Y si les gusta decir el video, no se olviden de suscribirse para más videos como este. Ok, ¿qué tienen que saber antes de ver esta película? Dune parte 2, obviamente, es la continuación de Dune parte 1, la película que salió en cines y en HBO Max en el 2021. Esta película ya está en cines, va a salir en Max, porque ya no es más HBO Max. Calculo yo que en julio dura 2 horas y 46 minutos y no hay escena post crédito. Película de ciencia ficción, pura y dura, con drama, aventura. Es una película más que nada para adultos, no sé qué tanto le pueda llegar a gustar a un chico menor de edad. Esta película está dirigida por Denis Villeneuve y también escrita un poco por él y por otros escritores, pero obviamente lo que hacen es adaptar las novelas de Frank Herbert. De hecho, esta película está adaptando el mismo libro que adaptó la primera, porque las dos películas funcionan como un paquete, que adaptan las dos el primer libro. Lo que me lleva a que obviamente tienen que sí o sí, 100%, ver la primera película. Y no solo haberla visto en el 2021 cuando salió, sino también refrescarla horas o ver algún video de algún youtuber que haya hecho un análisis sobre la película, capaz para recordar cosas que tenga el link abajo, no sé. Yo creo que sí, obvio, la podés disfrutar sin haber visto la primera, pero hay muchas cosas que la película no te resume en la parte 2. Porque va directo a los bifes y de hecho arranca inmediatamente después que la primera parte. Ya que estamos, otra cosa que quiero recomendar es que elijan bien el cine, porque yo por no querer al IMAX, porque me queda dos horas de viaje en auto, el más cercano que tengo, fui a un cine al que suelo ir siempre, que está cerca de mi casa. Que no es un mal cine, pero hay momentos donde el sonido fue tan imponente que casi rompe los parlantes y se notaba la saturación. Y creo que este es uno de esos casos como por ejemplo Top Gun Maverick, donde es una película que sí, tenés que ir a ver al mejor cine posible. No hagan como yo. Y ahora mientras editaba, otra cosa que quiero agregar para que sepan es que traten de no ver los trailers, porque ahora que los veo para esta edición, pues lean bastante. Ahora, ¿de qué trata más o menos la película? Arranca como dije inmediatamente después de la primera, donde vimos como la familia Harkonnen con la ayuda y el apoyo del emperador, traicionaron a la familia Trades, quien estaba a cargo del planeta Arrakis y la extracción de la especie. Que es este elemento que tiene muchos usos en el universo, pero por el que es tan minado es justamente por el viaje interespacial. El único sobreviviente de la familia Trades que estaba en la capital de Arrakis es Paul Trades, quien junto con su madre lograron escapar. Y la trama de esta película es justamente la continuación de eso, donde vemos como el Muad'Dib, o se supone que es el Muad'Dib, Paul Trades junto con Jessica, su madre, y la ayuda de Chani con los Fremen van a tener este viaje, donde van a tratar de arreglar la situación en Arrakis y buscar venganza de los conspiradores que estuvieron traicionando a su familia. Y para hacer esto, Paul se va a tener que enfrentar a una decisión crucial que no solo pone en riesgo su vida, sino la de muchas otras personas. Ahora, ¿qué es lo que opino yo de la película? Nuevamente reitero, sin spoilers. Me parece casi perfecta, en especial si la juntás con la primera, porque sí, son un paquete completo. Van de la mano y obviamente creo que la mejor manera de disfrutarla sería verla de corrido a las dos juntas, pero son muchas horas. Hay un par de cositas que me hicieron algo de ruido, pero no me molestan en lo más mínimo cuando pongo en la balanza todo lo que esta película me ofreció, porque me parece alucinante en muchos aspectos. Es ciencia ficción tomada en serio y seguramente la usemos como ejemplo a seguir para compararla con otras películas de ciencia ficción que salgan en cine próximamente. Esto obviamente no lo puedo saber porque no sé si siempre fue la idea o si realmente lo cambiaron debido a las críticas, pero si hay algo que se nota en esta película es que aceleraron el ritmo, que es algo que creo que es lo que más se había criticado de la primera. La primera parte era la que explicaba, esta ya no explica más. La primera, la contemplativa, reflexiva, esta tiene un momento reflexivo que está muy bien, pero no tanto como la primera. Acá pasan constantemente muchas cosas, el tiempo va pasando, aunque no tanto tiempo. Y el ritmo es mucho más fluido, de hecho a mí las 2 horas 46 minutos se me pasaron volando, no la sufrí para nada. Y si me preguntás, para mí a esta película le faltaban como unos 20 minutos más para rellenar algunos huequitos y me los hubiera visto sin ningún tipo de problema. En especial en el medio de la película, cuando ya están todas las fichas presentadas, viste, y en el tablero y se empezó a jugar todo. Que había momentos en los que yo decía, wow, 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 vayamos más tranquilos, no hay apuro, no hace falta que saltemos de escena a escena porque se nota. Que entiendo que por ahí mejoraron el ritmo por una cuestión de la mayor crítica que tuvo la primera película, pero también tenés que dejarme tiempo o más construcción para asentar ciertas escenas y que tengan más peso. Que obvio, haciendo 2 más 2 podés llegar a entender todo lo que está pasando, pero por ahí estaría bueno que te acompañen a entender bien lo que está pasando. O sea, yo en lo personal hubo alguna que otra escena en el medio en la que sentí que pasó muy rápido o se llegó muy rápido ahí y no me dejaron el tiempo suficiente para que tenga el impacto que tenía que tener. Pero de vuelta, completamente perdonable porque la película tenía mucho que mostrar y contar. Como justamente la primera película en la que mostraba el mundo y explicaba las cosas, esta ya no explica nada, muestra. Y es todo de mostrar y no decir. Hay muchas cosas que pasan y pasan a veces tan rápido que tenés que procesar por qué están pasando. Pero no lo digo para nada como algo malo, es un dato nada más. El lenguaje que más importa en esta película es el de mostrar más que el de decir. La construcción del universo sigue pareciendo un espectáculo, se trabajó más en el concepto de los Fremen, sus costumbres, su relación con el agua, por qué la especie es tan importante. Hubo algún que otro concepto genial sobre la tecnología que me fascina, por ejemplo los trajes antigravitatorios o alguna nave que me volvió loco el diseño. Es un lore en el que realmente me quiero sumergir y seguir aprendiendo más y seguir viendo más cosas. A mí los libros no me alcanzan para eso, los respeto, obviamente que ahí podría conseguir, pero yo necesito todo el paquete y acá todo el paquete funciona perfecto. Salgo por algunos pequeños detalles. Y aunque hubo dos o tres planetas en la película, me hubiera gustado ver más variedad de locaciones, pero bueno, es completamente entendible porque se llama Dune. Y el conflicto principal es en Arrakis. Y además imagino que si llega a haber una tercera película, ahí es donde voy a ver más variedad de planetas y tecnología, por cómo quedó esta película. El poder y cómo cada persona lo toma sería la temática más importante de la película. Y por favor, hay demostraciones de poder increíbles. Se me puso la piel de gallina en varias de ellas, sea en combate o en una escena con un plano increíble acompañando con la música épica. O simplemente combates en silencio donde sentís la tensión. O simplemente alguien usando la voz. Este concepto que es de este universo. Genial. La película no tuvo comedia, pero me hizo reír en varios momentos diciendo, oh, mirá lo que pasó. Respecto al drama y los conflictos, me encanta que no hay dos lados acá y se nota. Se trabaja demasiado bien esto. Todos confabulan a su manera y tiempo. Y esto también se entremezcla muy bien con lo que es el tema de la profecía, porque te genera la duda de parar. ¿La profecía es algo místico o es algo que fue construido por el lado político para ganar algo? Toda esta mezcla del poder, el fanatismo, las creencias, las profecías, lo que es el lobby. Está todo tan bien manejado. Y aunque hay personajes que son caricaturescos en el sentido de este es muy bueno o este es muy malo o muy loco, la mayoría son grises. Porque ahí tenemos la familia Trades, que es la familia honorable. Los Harkonnen, que son los traicioneros. El emperador, que es el que tiene que manejar todo. Los Fremen, que son los oprimidos en este planeta, que quieren vivir libres. Y hasta ahí por ahí no hay nada muy innovador. Pero hay dos cosas que destacan para mí, en especial en esta película. Que es la figura de Paul Atreides y el tema del elegido, el Muadib, el Kwisat Haderach. Y por otro lado, el concepto de las Bene Gesserit manejando todo entre las sombras. Que me hace cuestionar muchas de las dos cosas de lo que está pasando. Tanto Paul Atreides como las Bene Gesserit. Y como son medio una figura impredecible, me atrapa. Es más, esta película no hace más que hypearme el doble de lo que ya estaba por la serie de las Bene Gesserit. Denmelas, quiero saber qué pasó antes. Cómo llegaron hasta acá, todo. De hecho, el personaje que yo más destaco y a su vez también su actor es Paul Atreides. Ahora que veo el viaje del personaje, entiendo por qué eligieron a Timothy Chalamet. Que para mí la rompió en esta película. El personaje tiene un viaje por el que pasa por varias actitudes y estados. Y todos los interpretó muy bien. Me creí esa evolución en todo momento. Me creí las químicas y conversaciones que tuvo con cada personaje. Y además, lo que impuso cuando tenía que imponer, una pinturita. Paul y Chani también me gustó mucho la química que tuvieron. En una película donde pasa de todo, por lo menos tuvieron el tiempo suficiente para que te creas la química que hay entre ellos. Y de hecho, me encantó la vuelta de tuerca de la visión de todo lo que está pasando del lado de Chani. Porque aporta bastante a la película. Después hay otra figurita impredecible que me gustó mucho, que es el nuevo personaje. Que es Faith Rauta, el nuevo Harkonnen. Que es el hermano de Robán, que es el que ya habíamos conocido en la primera película. Todavía más sádico y loco. También estuvo el emperador, que era una figura que quería ver cómo era. Porque me fascinaba el concepto del emperador y quería ver qué onda. Que no te voy a decir que me sorprendió mucho. Te diría que no fue tan imponente como yo me había imaginado que iba a ser. Pero cumplió su rol en la película. De hecho, hasta te diría que tuvo más presencia en la película la princesa Irulan que el emperador. Otro personaje que no fue tanto como yo pensé que iba a ser es Stilgar, el líder Fremen. Que de hecho es como el personaje que más te hace reír en la película por las actitudes que tiene. Pero no sé si te estás riendo con él o de él por momentos. No porque esté mal actuado ni nada, sino por el concepto del personaje que es al que hablaron en el spoiler. Y algo que también tengo que destacar es que si ven mi video de spoilers de la primera película. De vuelta, desde la perspectiva de alguien que no leyó los libros. Si hay algo que yo no podía teorizar mucho era sobre qué iban a hacer con Lady Jessica. La madre BNJS Elite de Paula Trades. No sabía qué iban a hacer con ese personaje en esta trama. O sea, la continuación del libro o de la película. Y wow que me agarró desprevenido lo que hicieron. Que fue re importante y te diría también flashero. De hecho ya que hablo de los personajes, se hicieron muy los boludos con un personaje que no sabemos qué pasó con él en la primera película. Y yo re quería ver qué pasaba con él y con todo el concepto que engloba a ese personaje que tiene que ver con la tecnología. Que yo quería ver más. Pero bueno, queja mínima. Ahora hablando más que nada de lo que todo el mundo te va a hablar. Pero yo no puedo no decirlo porque es una opinión de la película. Y te voy a decir lo que todo el mundo te va a decir. Esta película es un espectáculo visual. Viste cuando pensás en la palabra cinematografía. Bueno, se te va a ocurrir esta película. Hay planos que son cuadros. Una pinturita hermosa que acompañan la escena con la música épica. ¡Hola, lila, lila! Pero también hay momentos espectaculares que se ven y no hay un puto sonido de fondo. Que inclusive suma mucho la atención. Yo no sé si es algo mío. Pero viste cuando hay veces que ves algo que en su conjunto es tan genial que te dan ganas de aplaudirlo. Bueno, hay varias escenas de esas acá. En especial en la última hora. Y aunque no tuve mucha variedad de planetas, sí me encantó la diferencia entre lo que pasa en Arrakis y lo que pasa, por ejemplo, en el planeta de los Harkonnen. Que es todo en blanco y negro. Pero no es simplemente una elección de color. No, no. Te crees que este planeta es en blanco y negro. Y por algo. Y toda la cultura es distinta por ser en blanco y negro. Otra cosa que siento que manejaron inclusive mucho mejor que la primera y otras películas donde está este concepto. Pero la transición que hay en un momento en que un personaje tiene una visión para que vos realmente te creas. Esto es una visión. Me parece hermoso cómo se ve. De hecho, me gusta cómo balancea esto de cuando se pone una historia personal. Por ejemplo, de Chan y Paul Atreides. Estás en un primerísimo primer plano viendo lo que siente y ve cada uno. Sentís lo que piensa. Pero cuando tiene que mostrar la imponencia de un personaje, el plano cambia. Ya es más lejos y tiene un fondo que te quiere demostrar. Ojo, está imponiendo. Por eso también siento que además de pensar en cinematografía, recordás esta película. También cuando se dice la palabra lenguaje visual, vas a recordar esta película. Hay coreografías que están tan bien que ni te das cuenta si hay dobles. Principalmente coreografías de Paul Atreides o del personaje nuevo de los Harkonnen. El Faith Rauta. Y como es un universo donde las armas de fuego no tienen tanto peso por cuestión de los escudos y todo esto. Me gusta que se le haya dado tanta importancia a las coreografías. Donde no hay shaky cam. Se ven bien los planos y no hace falta meterle música épica a todas las peleas. Porque el silencio a veces hace más ruido que la música épica en ciertas peleas. Algo que también es para destacar es que no sentís pantalla verde en ningún momento. Realmente te sentís que estás en el desierto con estos monstruos enormes de los gusanos o de las máquinas. Y aunque se pone más épica y hay más combates que en la primera película. Sí también hizo este recurso de mostrarte que hay una pelea pero resolverla muy fuera de cámara. Pero esta vez no fueron peleas importantes. Las importantes estuvieron todas en cámara. Y obviamente otra cosa que todo el mundo te va a decir. Hans Zimmer. La música otra vez la volvió a romper toda. Que sí obviamente vienen canciones que estuvieron en la primera. Porque ese mismo paquete. La misma historia. Mismos momentos épicos y todo. Pero la música sigue acompañando genial. Y obviamente hay temas nuevos. Espectacular. También tengo que destacar el sonido. Que hay momentos donde se pone demasiado imponente. Y con demasiado no digo que sea algo malo. Pero digo ojo. Porque a veces tapa la situación en momentos donde obviamente. Es imponente el sonido. Porque es imponente lo que le pasa al personaje. Y es tan imponente que hay parlantes que ni siquiera lo pueden tolerar. Como dije al principio del video. Que me pasó a mí. Y no es una cuestión de volumen de sonido. Porque creo que hubo canciones que estuvieron más altas que estos sonidos imponentes. Pero bueno. Es una cuestión de que saturaron los parlantes igual. Como verán. Aunque tuve una que otra cosita que me hace decir. No es perfecta. Es espectacular igual. La quiero volver a ver. La quiero volver a ver en IMAX. Por más que tarde una hora y pico en viajar. Y el único problema que realmente comparto con la primera película. Que sería el mayor problema que tengo respecto a esta. Es que cuando la vi. No se había confirmado una continuación. Todavía. Estamos a primero de marzo. No me confirmaron nada. Porque acaba de salir. Obviamente. Así que vayan a verla. Porque esta vez no hay excusa. No hay COVID que en el medio esté dando vueltas. Rompiendo las pelotas para ir al cine. Ojalá que esta película recaude. No sé. Por lo menos 500 millones de dólares. Que ya sería más que lo que hizo la primera. Porque realmente se me hacen agua los ojos. De solo pensar en lo épica que puede ser una tercera entrega de esto. Porque a pesar de que cierra de manera satisfactoria. Muchas de las tramas plantadas en la primera. Si te deja como él. Che. Ojo que lo que pasa a partir de ahora. Puede ser épico. No sé si llamar que la película tiene una escala enorme. Porque en realidad. Sigue siendo en esencia. El conflicto de varias familias confabulando entre sí. Que obviamente afectan la vida de muchas personas. Pero no es una historia épica. Lo que es épico son ciertas escenas. O sea. Por suerte no queda tan abierta como si quedó la primera. Sentís que cerró el paquete. Pero. Esto continúa. Pero el peor de los casos. Si no continúa. Tenemos los libros. Y me voy a tener que obligar a leerlos. Y bueno gente. Eso es todo lo que tenía para decir. No se olviden abajo en los comentarios. Dejarme ustedes. Si vieron la película. Tienen ganas de verla. Que opinaron. Sin spoilear. Si son nuevos. Sácate el botón para suscribirse. Y enterarse cuando suba más videos. Como los que van a estar apareciendo acá. De otras series o películas. Que estuve viendo últimamente. Como siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.